Música Cuéntale a ese hombre que no se preocupe ya Dile que ya tengo a quien amar Cuéntale a ese hombre que no se enfurezca más Dile que conmigo ya no te compartirá Llegó el momento de acabar con esta historia Te quise mucho, fuiste mi gloria Pero tu cielo no era mío, por el yo pasé de moda Aunque a veces te escapabas siendo tuya su señora Cuéntale a ese hombre que ya puede vivir en paz Que tu vicio de engañar murió con unidad Cuéntale a ese hombre que disfrute hoy tu lealtad Que por fin no quiero ya nada contigo Música Llegó el momento de acabar con esta historia Que te quise mucho, fuiste mi gloria Pero tu cielo no era mío, por el yo pasé de moda Aunque a veces te escapabas siendo tuya su señora Música Cuéntale a ese hombre que ya puede vivir en paz Que tu vicio de engañar murió conmigo Cuéntale a ese hombre que disfrute hoy tu lealtad Que por fin no quiero ya nada contigo Música Que por fin no quiero ya nada contigo Música